¡Mira! ¡Aviso a tu novio! ¡No! ¡No, por favor! ¡No me dejes! ¡Mi amor, no me dejes! ¡Por favor, déjate! ¡Mira! 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 ¡Ya estoy con mi vestido! ¡Por favor! ¡Tú eres todo para mí, mi amor! ¡Haz listado! ¡Por favor, no me dejes! Mi amor, quédate aquí. Voy a buscar a mi madre para presentártela. Sí, mi amor. Estoy muy nerviosa. Tranquila. Yo sé que ella te va a amar como yo. ¡Sirvienta! ¡Tráeme un té! Disculpa, yo... ¡Pero nada! Hablas demasiado para ser una simple sirvienta. Tú solo obedece. En cuanto sea la dueña de todo, muchas cosas van a cambiar. Mamá, te estaba buscando. Quiero presentarte a mi novia, Brenda. La mujer de la que tanto te he hablado y con la que me voy a casar. ¿Ella es tu madre? Mucho gusto, señor. No pensé que una empresaria tan importante iba a estar limpiando. Disculpa, no me dejaste explicarte nada. Sí, sí tengo dinero. Pero eso no me hace inútil. Y limpio mi casa cuando puedo. Bueno, mamá. Como queremos casarnos lo más pronto que se pueda, ella va a estar aquí, va a estar en la casa. ¿Qué? ¿Aquí en casa? Ay, hijo. Está bien. Si eso es lo que quieres. Ya, mamá. Gracias. Al día siguiente. Mamá, ¿me llamaste? Sí, hijo. Siéntate, por favor. Hijo, me preocupa tu bienestar. Yo sé que amas mucho a Brenda, pero es necesario que firmes la separación de bienes. ¿Qué? Sí, hijo. Es lo mejor. Ella no tendrá todo por lo que nos hemos esforzado tu padre y yo y que con mucho amor te lo hemos dado a ti. Sospecho que ella te quiere solo por el dinero. Mamá, no digas eso. Yo sé que ella no está conmigo solo por el dinero y te lo voy a demostrar. Voy a firmar los papeles, pero yo sé que aún así ella se casará conmigo. Eso jamás. Está bien, hijo. Mi amor, ¿qué se supone que vamos a hacer? Yo no me pienso casar con ese inútil si a la final no me voy a quedar con todo. Sí, eso voy a hacer. Mi amor, ¿podemos hablar un momento? Amiga, te llamo más tarde, ¿sí? Chao. Sí, amor, dime. Mi amor, no quiero que te ofendas por lo que te voy a decir, pero mi mamá me aconseja que lo mejor es firmar un acuerdo de separación de bienes. ¿Qué? ¿Acaso no confías en mí? Mira, si tú y tu mamá piensan eso, lo mejor es que no nos casemos. Dios, yo no puedo estar con alguien que no confíe en mí. No, mi amor, no digas eso. Mira, yo te amo, pero no puedo estar con alguien que no confíe en mí. No, mi amor, no digas eso. Yo también te amo y confío totalmente en ti. Y digan lo que digan, no vamos a filmar nada. Tú y yo nos vamos a casar. Bueno, ya estamos acá. Hay que festejar a nuestro gran amigo antes de que se case. Esperemos y por lo menos después de eso dejen salir. ¿Esa no es la prometida de Mauricio? ¿Qué? Así es. Por fin, mi amor. Todo esto va a ser nuestro. El ingenuo de Mauricio se va a casar conmigo. Luego me divorciaré, alegaré maltrato y me quedaré con todo. Así de fácil. Y yo disfrutaré todo esto contigo. Hay que decirle a Mauricio. Hay que decirle. No puede ser. Sí, claro. Ese menú me parece el más adecuado para la boda. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Dile, dile. Mauricio, tenemos que decirte algo importante, hermano. Después me comunico con usted. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Esa mujer, esa mujer no te conviene. Escúchanos. Ustedes también con eso. Es verdad, tenemos razones para hacerlo. Y vaya razones. Mira tú mismo. Mira. Comprueba, hermano. Esto no puede ser. Esto es imposible. Mi madre tenía razón. Tienes que ir y enfrentarla. No. La boda sigue. ¿Cómo que no? ¿Y cómo por qué? Sí. Ustedes no van a decir nada. La boda continúa. Pero vamos a hacer esto. Así es. Ven. Esperen. Esto lo vamos a hacer. Ustedes me van a ayudar. semanas después. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nadie vino a mi boda? ¿Dónde está Mauricio? ¡Brenda! ¡Brenda! Pasó algo terrible ¿Qué pasa? ¿Dónde está Mauricio? Pasó algo terrible Estamos enterrando a Mauricio ¿Qué? Tuvo un accidente ¡Lo estamos enterrando ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¡Eso es un inocente! ¡Eres un inocente! Oye, compórtate, no digas eso ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! ¿De qué me dejas soportar todo este tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué no me dejes de nada? ¡No! Ahora sí muestras quién en realidad eres Fingiendo amarme Cuando en realidad lo único que te importa era mi dinero Mi amor Mi amor Mi amor, estás vivo ¡Sí! Yo planeé todo esto Después de que me enteré que me eras infiel con este hombre No, no, mi amor Te lo puedo explicar Todo es un malentendido En verdad ¡Cállate! No te quiero ver ¡Nunca más en mi vida! No, mi amor Por favor, perdóname Perdóname, por favor ¿Sabes qué? Tú No vales nada Vámonos ¡No, no, Mauricio! ¡No te vayas, Mauricio! Bueno Ahora que ya todo se sabe Tú y yo podemos volver a empezar Ay, Brenda, Brenda A mí no me interesa Si no tienes dinero Ya no me sirves ¿Por qué? ¡Paulo, no te vayas! ¡Paulo, no te vayas! ¡Paulo! La ambición al dinero No lleva más que al egoísmo Y conduce irremediablemente A la desgracia y soledad A la desgracia y soledad